Y estamos de vuelta en Express News Noticias. Ya se han cumplido dos semanas desde que concluyó el plazo para que los europeos residentes en el Reino Unido establecieran su estatus migratorio. Para saber qué ha pasado desde entonces, queremos consultar a María Llorente. Ella es de la organización Zetlet, que ayudó a muchos de estos europeos a registrarse y resolver esta situación migratoria. Bienvenida, María, a Express News Noticias. Muchas gracias, María Victoria. María, ¿qué ha pasado hasta ahora en estas dos semanas? ¿Cuál es la situación de los europeos en el Reino Unido? Bueno, como bien decías en tu introducción, el plazo para el registro terminó oficialmente el 30 de junio, ¿sí? Pero eso no quiere decir que las personas que aún no se han registrado no lo puedan hacer. Si alguna persona no ha tenido chance de registrarse y residía en el Reino Unido antes del 31 de diciembre del 2020, todavía tiene chance para registrarse y debe hacerlo lo antes posible. La diferencia es que es posible que el home office les pida justificación de por qué han hecho el registro tarde. Entonces es conveniente que se pongan en contacto con alguna organización que los pueda ayudar y los pueda asesorar para poder justificar por qué se ha registrado tarde. Hay ciertos casos en los que el home office hace algunas excepciones. Si la persona, si son menores de edad, si son niños, es una excusa aceptada por el home office para no haber hecho el registro antes del 30 de junio. Las personas mayores, las personas que tenían residencia permanente, el cartoncito azul europeo, personas que no han podido renovar sus documentos de identidad, sus pasaportes que han estado caducados o vencidos. O sea que en general hay que tratar de hacerlo lo antes posible y tratar de entrar en el sistema lo antes posible. Precisamente hace dos semanas se hablaba de una situación complicada donde si se quiere más de 400 mil personas habrían quedado en el limbo. ¿Qué ha pasado con esta gente? En realidad, como en los últimos días aplicó tanta gente al estatus de asentamiento, como al estatus de asentado, al estatus de preasentado, ya había un montón de gente que estaba pendiente y ahora se han agregado cientos de miles de personas que siguen en ese limbo. Y lo importante para esas personas es que tengan ubicado el correo que recibieron del home office con el certificado de aplicación, que en inglés se llama el Certificate of Application. Entonces, las personas que tengan ese certificado de aplicación, aunque no hayan recibido todavía su estatus, ese certificado de aplicación, si bien no es prueba de que tienen un estatus, es algo que pueden producir y pueden enseñarle a un empleador o pueden enseñárselo al Departamento del Trabajo, al DWP o a cualquier instancia en la que les piden prueba de que han realizado el proceso. Y también con ese certificado, entrando en la página del gobierno de GOV.UK, en el apartado donde pueden ver su estatus, con ese certificado también pueden generar, metiendo los datos, pueden generar un código que puede servir para transmitírselo al empleador o a la persona que necesita ver prueba del estatus, que puede ser, por ejemplo, un casero, un landlord o el NHS o cualquier instancia que necesite ver el estatus migratorio de la persona, puede generarse, aunque no se haya tenido todavía un resultado del estatus, se puede generar lo que llaman un share code, que es lo que va a permitirle a la persona que necesita chequear, ver el estatus y ver que la persona está esperando un resultado a su solicitud. ¿Y ustedes desde CETLED, la organización que maneja, en la que estás, ha habido algún informe de manejos o situaciones anormales en estas dos semanas? Es decir, llamados, no sé, desde la policía, persecuciones, ¿ha habido alguna situación inusual? En realidad, la situación más común con la que nos estamos enfrentando en estos días, porque claro, desde el primero de julio es donde entra prácticamente en vigor el sistema, y los europeos presidentes en el Reino Unido tenemos que probar que tenemos derecho a residir aquí, con los derechos que nos da el acuerdo de retirada. Lo que nos hemos enfrentado últimamente es a situaciones en las que los empleadores están pidiendo que los empleados demuestren cuál es su estatus. Hay como un poco de nerviosismo por parte de los empleadores, porque necesitan saber que las personas a las que emplean realmente tienen derecho a trabajar y están legalmente aquí en el Reino Unido, porque pueden tener unas multas bastante costosas si emplean a alguien que esté ilegal. Entonces se produce una situación de inseguridad en donde el empleador intenta asegurarse lo más posible de que la persona tiene el derecho a trabajar y no entienden muy bien que el estatus de asentado es un estatus digital, piden ver documentos, piden ver documentos físicos que en realidad no existen. Lo importante es que los empleados deben saber que si han aplicado al estatus de asentamiento o están esperando una respuesta a su aplicación, sus derechos a trabajar y a residir en el Reino Unido se mantienen. Y en todo caso, si no logran conseguir esa información, ¿qué pasa con las personas? Bueno, si las personas tienen algún problema para acceder a esta información o tienen algún problema con algún empleador que no entiende cómo funciona el proceso, nosotros las animamos a que se pongan en contacto con CETO o con cualquier otra organización de ayuda a los ciudadanos, puede ser el Citizens Advice Bureau, puede ser si están sindicalizados con sus sindicatos, ponerse en contacto con una organización que pueda ayudarlos. Ahora, en este plazo el gobierno ha dado 28 días a las personas que no lograron establecer su registro. Una vez que pase eso, ¿qué va a ocurrir? La verdad es que aún no sabemos muy bien cómo va a funcionar el tema este de los 28 días. Lo que va a pasar es si el gobierno detecta en algún contacto, puede ser en algún contacto laboral o en algún contacto de las personas que reciben algún beneficio, el gobierno va a revisar su base de datos, y va a ver que la persona no está registrada en el IUSetal Menesquim, entonces le van a enviar una comunicación en donde instan a la persona a aplicar y le dan 28 días para regularizarse. Entonces, como todo está tan nuevo y todo es tan reciente, aún no sabemos qué puede pasar al final de ese periodo de 28 días, pero oficialmente es posible que las personas que estén en esa situación puedan tener problemas porque perderían el derecho al trabajo, por ejemplo, perderían el derecho a vivir legalmente en el Reino Unido, a acceder a la salud o a los beneficios, entonces puede ser una situación bastante compleja. O sea, nosotros no queremos hablar de que vayan a deportar o a sacar a la gente del país, o sea, hasta ahora eso no lo hemos visto, estamos un poco a la espera de ver cómo se comporta el gobierno y cuál es la reacción del gobierno ante las personas que no han logrado aplicar. Ya, y bueno, para cerrar, las personas que quieran venir de Europa al Reino Unido, ¿cuál es la nueva situación después de haber terminado todo este proceso de set-cleaning? Claro, este proceso, recapitulando un poco, beneficia a las personas que recibían en el Reino Unido antes del final del periodo de transición, que terminó el 31 de diciembre del 2020. Entonces, todos los que recibíamos aquí con pasaporte europeo o como familiares europeos que recibíamos en esa fecha, estamos protegidos por el EU-Catumene Skin, ¿sí? Ahora, las personas que vengan de Europa pueden venir en dos categorías, pueden entrar como turistas, o sea, que si la persona tiene pasaporte europeo, puede entrar como turista por seis meses. Ahora, hay que tener cuidado, las personas que entran como turistas no pueden trabajar, hay muchas actividades que no pueden realizar en el país, y por eso se registraron situaciones hace un mes de gente que entraba al país y chicas muy jóvenes decían que venían a, qué sé yo, a buscar trabajo o a trabajar como au-pers en casas de familia y que lamentablemente se encontraron con una situación súper desagradable, algunas personas las llevaron a un centro de detención para inmigrantes ilegales, o sea, una reacción un poco exagerada por parte del gobierno británico e incluso las autoridades europeas han intervenido para suavizar un poco las cosas y reclamar un poco al Reino Unido que no tengan mano tan dura con la gente que por error ha intentado entrar al Reino Unido de esa manera. Pero claro, el que entra como turista puede permanecer por seis meses. Luego, la gente puede venir a trabajar, pero hay un nuevo sistema de inmigración, ya no existe el libre tránsito, es un sistema de puntos, y la persona tiene que venir con un contrato laboral de una empresa que esté registrada con el Estado, con el home office, y ganando un suelto en particular, tienen que tener ciertos requisitos como pueden, tienen que tener cierto dominio del inglés, o sea, que ya han cambiado las cosas bastantes y no se puede venir como se venía antes, un poco a tratar de venir, a estudiar, a aprender el idioma, a buscar trabajo, ahora todo es un poco más restringido. Ya, bueno, y si las personas quieren consultarles a ustedes, a CETLET, ¿cómo lo hacen? Las personas que quieran consultar con nosotros se pueden poner en contacto con nosotros por correo electrónico, info, arroba, CETL, que es S-E-T-T-L-E-D, punto O-R-G, punto U-K, ok, info, at CETL.org.vk, y podemos atenderles por correo electrónico y organizar una cita para tratar el caso ya de forma particular. Bueno, muchísimas gracias, estábamos conversando con María Llorente, de la organización CETL, que ha venido trabajando justamente en este proceso para apoyar a los europeos a registrarse en el Estatuto Migratorio Británico. Y nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos en la continuación de Expressing Noticias.